¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Lupita Naya y el día de hoy vamos a realizar un experimento social en donde probaremos la honestidad de las personas. No, vámonos a michas. Vámonos a michas. Mira, trae 400. Ni se dio cuenta, señora. ¿Qué? ¿Nos vamos a michas, amigo? ¿Sí? No llevo nada. ¿Sí? Son 200, 100 y 100. Arre. Va, vete pues ya para que no te vean. No, vámonos a michas. ¿Ah? Vámonos a michas. Ah, mire. Mira, trae 400. Ni se dio cuenta, señora. ¿Quién fue? La muchacha, pero no se dio cuenta. ¿Qué muchacha? No se dio cuenta. Ay, vámonos de 200 en 200. Son 400, señora. ¿La muchacha ahí? Pero no se dio cuenta. Aparte se ve que tiene dinero. Ay, señora, pero mire, uno no lo necesita más. 200 y 200. Pobrecita. Ay, pero ¿a poco no quiere? Mire, 200, ahí está. No. Lléveselo, agárrelo, pero no diga nada más. No, dígale mejor. Ay, no. Ya sale de ella que le dé. Pero ya se fue, mire, ya se fue. Ahí está. 200 y 200, señora. Es que ya sale de ella que le dé mejor. Dígale usted, venga. Pero es que usted se lleva también la mitad. Mire, son 400. O sea, se lleva usted 200. No, es que se sala uno, señorita. Bueno. Se sale. Dígale. Ok, deja pues voy. Gracias, él. Y pídale, Carolina. Pídale usted ya a ella que se lo diga y usted queda conforme. Pero así va a quedar con esto. Ay, no. Está bien. Gracias, gracias, ¿eh? Muchacha, se te cayó tu cartera. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por avisarme. Mira, vimos que se te cayó la cartera. Ay, muchas gracias. Ay, es que no me di cuenta. Dele algo porque pobrecita ella, si no fuera por ella. No, 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 así está bien. Tiene mucha razón, señora. Perdóneme. Qué bueno, ¿eh? Creo que la honestidad está primero. Sí, sí. Yo quiero que le dé. Mire, le voy a decir la verdad. Este es un experimento social y me acabo de dar cuenta, nos acabamos de dar cuenta que usted es una persona muy honesta y por eso le vamos a dar 200 pesos. Qué bueno que reaccionó de esa manera. Muchas gracias. Tómelos. Por ser una persona honesta, qué bonito que aún haya gente como usted. Los merece, agárralos. Tómelos. Por ser honestidad, los merece. Ah, ustedes. Sí. Es un experimento social, somos cómplices, se supone para ver qué tanta gente honesta hay en el mundo. No, ella me exigió. No, no. Y qué bueno que tomó esa respuesta de decir no. Mire. Sí. Dios la compensa, Dios la compensa, señora. Le digo, déle algo, le digo, para que ella fue la... Gracias, ¿eh? Que tenga un bonito día. No. No, no, tómelos, tómelos. Dios se los manda, Dios se los está compensando. Claro. Sí. Ay, yo te extraño. Claro que sí. Ah, sí, pues me apuro, no te preocupes. Sí. ¿Qué, nos vamos a Michas, amigo? Sí. No llevo nada. ¿Sí? ¿Nos vamos a Michas? No, irlo hasta ese día. Se te cayó tu cartera. Muchas gracias. De nada. ¿No la tenías abierta? No. ¿No? No. No. ¿Y cómo están mis hermanos? No, pues... Ah, sí, no te preocupes. De hecho, ya voy en camino, así que no te preocupes. Ay, nos vamos a Michas, señora. Nos vamos a Michas. A ver, vamos a ver cuánto trae. No sé, no sé a Michas, señora. Ahorita con lo de la situación... No, no sé qué. Traído 100 y 100. ¿Buen? Sí, a repués. Sí, solosamente son 100. No, ya váyase, córrele. No puedo creer lo que acaba de hacer esta señora. Se fue con el dinero. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No, 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 no. Oye, pues sí. Ahorita ya me voy. Ah, no, sí. Ahorita me voy. Ahorita te alcanzo. Amigo. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir? Claro que sí. Pues ya. ¿Sí? Es que no te veo. Son 200. ¿Cienes 100? ¿Arre? Va, vete pues ya para que no te vean. No puedo creerlo. No, 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 no. Se fue corriendo. No puedo creer cómo es la gente. ¿Viste? Ey. ¿Viste? Se fue corriendo. Se la pensó, pero esperó a que fuera y no, y para que se fuera Ashley y no volteara. Y yo en eso pues la tomo. Y aceptó. Creo que hay mucha gente honesta en este mundo, pero también hay gente mala, gente que no es honesta y es muy triste, es muy triste y qué pena de verdad. Uy, no, no. Qué feo. Qué feo.